Luego vendrá el clásico partida, mala para La Pastoreña, mala también para Gallegos Billings. Va a Expedicionaria con Conservadora a la lucha por el primer lugar. Conservadora por dentro, Pensionaria por fuera, Termifac corre tercera. En el cuarto, Ross Rohnel, quinta Electric Lady, sexta Beauty Life, séptima La Pastoreña, octava y última Billings. Conservadora está dominando la carrera, pegada a la baranda interior. Expedicionaria la controla y Termifac corre tercera, Ross Rohnel, cuarta en 22-2. Los primeros 400 desplaza Expedicionaria por la parte exterior. En el segundo, Conservadora, viene Ross Rohnel para el tercero, Termifac para el cuarto, Beauty Life para el quinto. Para el sexto, La Pastoreña con Electric Lady, sigue a última Billings cuando giran la última curva. Entran en la recta final, Expedicionaria está sola en la punta. La llevo a Ross Rohnel a la carga para el segundo puesto y por dentro Beauty Life, pero Expedicionaria se escapa en la punta. La llevo a Expedicionaria, insiste Ross Rohnel para el segundo por fuera. Ross Rohnel contra Expedicionaria, les gana Expedicionaria. Ross Rohnel a la carga, pasando Ross Rohnel. Mis amigos, una gran carrera de Ross Rohnel. En lo que ha sido espectacular, la atropellada de Ross Rohnel con el jinete Germán González.